donde cruzan los brujos de Tesha Ebolar. ¿No estás ofendida, verdad? Preguntó, escudriñándome. ¿Yo, ofendida? Claro que no, estaba furiosa. ¡Qué bueno! Clara me aseguró que te has librado de la mayor parte de tu autocompasión e importancia personal. Por medio de tu recapitulación. La recapitulación de tu vida, especialmente de tu vida sexual, ha aflojado aún más algunas de tus compuertas. El crujido que escuchas en la nuca ocurre al momento de separarse tus lados derecho e izquierdo. Eso deja una grieta justo en el centro de tu cuerpo, por la cual la energía sube a la nuca, al lugar donde se produce ese ruido. Oír ese ruido seco significa que tu doble está a punto de cobrar conciencia. ¿Qué debo hacer al oírlo? Saber qué hacer no es tan importante, porque hay muy poco que uno puede hacer, indicó. Es posible quedarse sentado con los ojos cerrados o ponerse de pie para caminar. Lo importante es saber que uno está limitado. Porque el cuerpo físico controla la conciencia. No obstante, si se logra voltear la situación, para que el doble empiece a controle la conciencia, es posible hacer prácticamente cualquier cosa que uno sea capaz de imaginar. Se puso de pie y se me acercó. Ahora no me vas a embaucar para hacerme hablar, como lo hiciste con Clara y Nélida, indicó. Solo es posible. Aprender acerca del doble por medio de la acción. Todavía te hablo porque aún no termina tu fase de transición. Me tomó del brazo y, sin una palabra más, prácticamente me arrastró a la parte de atrás de la casa. Ahí me colocó debajo de un árbol, con la corona de la cabeza a unos centímetros debajo de una rama baja y gruesa. Dijo que vería si yo era capaz de proyectar mi doble otra vez fuera de mí, con la ayuda del árbol y estando plenamente consciente. Dudé seriamente que fuese capaz de proyectar cualquier cosa fuera de mí y así se lo dije. Sin embargo, insistió. En que, si concentraba mi intento en ello, mi doble empujaría desde mi interior y se expandiría fuera de los límites. De mi cuerpo físico. ¿Qué debo hacer exactamente? Pregunté, con la esperanza de que me enseñara un procedimiento que formara. Parte de la regla de los brujos. Me dijo que cerrara los ojos y me concentrara en mi respiración. Al relajarme, debía intentar que una fuerza flotara hacia arriba hasta alcanzar las ramas más altas y que la sintiera como una sensación emanada desde la compuerta en la corona de mi cabeza. Dijo que esto me resultaría relativamente fácil, puesto que estaría usando. De apoyo a mi amigo el árbol. La energía del árbol, explicó, formaría una matriz desde la cual podría expandirse mi conciencia. Después de concentrarme en mi respiración por un momento, sentí que una energía vibrante me subía por la espalda, pugnando por salir por la corona de mi cabeza. Entonces algo se abrió dentro de mí. Cada vez que inhalaba, una línea se alargaba hacia la parte superior del árbol. Al exhalar, la línea era otra vez jalada hacia abajo, a mi cuerpo. La sensación de alcanzar lo más alto del árbol se hizo más fuerte con cada respiración, hasta que. Sinceramente creí que mi cuerpo se había expandido para hacerse tan alto y voluminoso como el árbol. En cierto punto me poseyó un profundo afecto y empatía con el árbol, fue en ese instante que algo subió en oleada por mi espalda y salió por mi cabeza, de repente me encontré contemplando el mundo desde las ramas superiores. La sensación sólo duró un instante, porque fue interrumpida por la voz del cuidador quien me ordenaba descender y fluir otra vez al interior de mi cuerpo. Percibí algo como una cascada, una efervescencia que fluía. Hacia abajo, entraba por la corona de mi cabeza y me llenaba el cuerpo con una calidez familiar. No debes permanecer mezclada con el árbol por demasiado tiempo, me dijo cuando abrí los ojos. Experimenté el deseo sobrecogedor de abrazar al árbol, pero el cuidador me jaló del brazo hasta una gran piedra, a cierta distancia, en la que nos sentamos. Señaló que con la ayuda de una fuerza externa, en este caso la unión de mi conciencia con el árbol, era fácil lograr la expansión del doble. No obstante, debido a esta facilidad corremos el riesgo de permanecer fusionados con el árbol por demasiado tiempo, lo cual puede agotar la energía vital que el árbol necesita para mantenerse en condiciones fuertes y sanas. O bien es posible que dejemos un poco de nuestra propia energía, desarrollando un vínculo emocional con el árbol. Es posible fusionarse con cualquier cosa. Si el objeto o la persona con la que uno se fusiona es fuerte, la propia energía aumentará, como sucedía cada vez que te fusionabas con el mago Manfredo. No obstante, si el objeto es débil o la persona es enferma, aléjate. Como sea, debes practicar este ejercicio muy poco porque, como todo lo demás, se trata de una espada de doble filo. La energía externa siempre es distinta de la nuestra, muchas veces opuesta a ella.